Hoy en Paquete Enteres con Raquel Infante, una entrega especial del legado de Roberto Clemente. El 25 de julio de 1956, Gran Slam de Oro dentro del parque. En la historia de Grandes Ligas, solamente ha habido un Gran Slam de Oro dentro del parque y le pertenece a Clemente. Su histórico recorrido por las bases le dio a los piratas un triunfo 9 a 8 sobre los Cubs de Chicago. Dato curioso, el primer cuadrangular de Clemente en Grandes Ligas, el 18 de abril de 1955, también fue dentro del parque. El 15 de mayo de 1957, tuvo una jornada de tres cuadrangulares y siete impulsadas, En lo que probablemente fue la mejor actuación individual de su carrera en un partido, Clemente se fue de 5 a 4 con tres cuadrangulares y siete remorcadas contra los Rojos. Los primeros dos cuadrangulares fueron batazos de dos carreras, uno en el primer episodio y otro en el quinto. Clemente agregó un bambinazo solitario en la novena entrada, pero los piratas terminaron perdiendo 8 a 7 en 10 capítulos. 8 de septiembre del año 1958, conectó tres triples en un partido. El récord de triples en un encuentro en la era moderna es de tres. Desde 1904, 41 jugadores han logrado la hazaña en 42 ocasiones. Clemente se convirtió en uno de ellos en un triunfo de los piratas 4x1 sobre el conjunto de Cincinnati, en el que conectó un triple en el cuarto episodio, uno en el quinto y otro más en el octavo. El 11 de julio de 1961, conectó un batazo de oro en el juego de estrellas. En su tercer partido de las estrellas y su primero como titular, Clemente aportó un sencillo de oro en la décima entrada que le dio a la Liga Nacional un triunfo 5x4. En el año 1966, jugador más valioso. Clemente fue reconocido con el MVP de la Liga Nacional en 1966, año en el que tuvo una línea de 317, 360 y 536, con un total de 202 hits, 29 cuadrangulares y 119 remorcadas. Fue la primera vez en su carrera que empujó 100 carreras o más en una campaña. Sin embargo, se puede argumentar que Clemente tuvo una mejor campaña un año después. En 1967, cuando terminó en tercer lugar con el voto de jugador más valioso de la Liga Nacional, tras dejar línea de 357, 400 y 554, con un total de 209 imparables, 23 cuadrangulares y 110 carreras impulsadas. El 20 de septiembre de 1969, gran atrapada para preservar un no-hitter. Da la impresión de que todo juego sin hit ni carrera cuenta con una jugada despampanante e improbable. Cuando Bud Moose tiró un no-hitter contra los mechs en el Shea Stadium, la jugada llamativa la aportó Clemente. En el sexto episodio, el boricua saltó para atrapar la bola por encima del muro del bosque derecho y así robarle un imparable a la antesalista de Nueva York. El 24 de julio de 1970, noche de Roberto Clemente en el Three Rivers Stadium. Los piratas celebraron la noche de Roberto Clemente en su nuevo hogar y recibieron a un contingente de fanáticos de Puerto Rico para la ocasión. Tras recibir un homenaje en el terreno de juego, Clemente conectó dos sencillos e hizo par de atrapadas espectaculares antes de abandonar el partido después de seis entradas debido a una lesión en la rodilla. Serie Mundial de 1971, actuación digna de un jugador más valioso. A sus 37 años, Clemente tuvo línea de 414, 452 y 759 en la Serie Mundial de 1971 en la que sus piratas derrotaron a los Orioles de Baltimore en siete partidos. Como lo hizo en su primera Serie Mundial de 1960, Clemente bateó de hit en cada uno de los siete partidos. En el cuarto episodio del juego número siete, el boricua conectó un cuadrangular solitario que resultó ser clave en la victoria de Pitchburg dos por una. Clemente fue reconocido como el jugador más valioso de aquel Clásico de Otoño, convirtiéndose en el primer jugador hispanohablante que se adjudicaba dicho galardón. Después del juego número siete, al aceptar el jugador más valioso, Clemente les pidió la bendición a sus padres en Puerto Rico. El 30 de septiembre de 1972, el hit número 3000, en lo que resultó ser el último imparable de su carrera, un doble al jardín izquierdo en el Three Rivers Stadium, Clemente se integró al selecto club de los 3000 Hicks. En ese momento, era apenas el jugador número once que había alcanzado dicha cifra y el primer latino en lograrlo. ¿Para qué te interés con Raquel Infante? ¿Para qué te interés con Raquel Infante?